No te digo que los portugueses saben de nosotros, de todo, porque venían todos los días y nosotros íbamos allí todos los días y no aprendimos nunca nada. Los caramelos, ¿qué le decían rebosado? Eso sería lo que éramos capaces de pedir, un caramel. ¿Pero las relaciones con los portugueses, con los vecinos? Aquellos eran eso, que luego venían, vinieron aquí por muchas cosas, ya venían aquí y cargaban la cabeza de todo, de chacina y de todo, pero nosotros allí también las pasamos negras. Le íbamos por una saca de harina, íbamos dos o tres y la partíamos porque una saca de harina, ¿cómo le íbamos a traer? Le echábamos poquito y cada una traía unos poquitos y venía uno con un burro y no la quitaba. Y te venía tocando tarar a casa. Pero relaciones más amistosas, ¿compartéis fiestas o...? Los portugueses no... ¿o parejas? Hombre, parejas, de esos sí, pero que vivían las mujeres aquí y ellos estaban en el servicio. ¿Y los portugueses venían a trabajar aquí o...? No, 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 venían pocos, pero venía algunos. Y el que se iba para allá, hubo gente que la cogió allí y estuvo toda la guerra, allí sin poder pasar para acá. Porque claro, las fronteras... Claro, las fronteras... Las fronteras nuestras no tienen importancia. Tienen una pared. El otro día dijeron... Y si viene la enfermedad para acá, digo, pues tiene que trabajar poco porque nada más que tenemos una pared. Yo he ido a trabajar mil y mucho, a cerca la pared, a sacha garbanzos. Contrabando. Se traían las telas y se traía de todo, para vestidos y para las cosas. Ahora ya no, ahora ya no hay contrabando. Algunos van para allá y otros vienen para acá y se acabó. Hubo luego, porque después de terminarse la guerra, hubo muchísima hambre y muchísimas cosas. ¿Y cuáles eran los productos que más se solían pasando? A ver, los he comido, garbanzos, arroz, azúcar y café y de todo. Porque aquí se tomó un toque de café de trasclas y hasta de bellotas, de garbanzos, de todas las porqueras, de cebadas, de todo. ¿Te recuerdas alguna historia relacionada con el contrabando? Que me cogían casi todos los días porque iba hasta cinco o seis días seguidos y me quitaban todo lo que traía y ya está. ¿Pero dices de los que entraban? ¿Quién era por café? Y luego tenía dos hermanos e iban por mochilas. Se decían mochilas. Unos sacos así grandes y llevaban una sobrecarga. Yo digo, digo, estos pobres los sacaron los de la guerra. Eso que iban ahora toda la gente atrás en la espalda, pues los llevaban así y echaban un poquito café por si tenían que tirar, que traían aquí, quedarse con aquella mía. Y los cogían y le pegaban unas perpas y le hacían de todo. Y luego mataron hasta gente, le tiró. Mi hermano venía aquella noche. Luego la gente cerraban en el cementerio, porque aquí estaba un brigada, que era malísimo, como una cuadrilla de hijos que tenía, pero aquello era un bandido. Y mandó a matar gente y hizo de todo. Y los encerraban en el cementerio y allí le pegaban unas perpas que los ponía a cargo. Pasamos mucho, como la guerra que se viene ahora. Y muchas necesidades. Gracias. Gracias. Gracias.